COIN ha sumado cinco nuevos infectados por COVID en las últimas 24 horas. En la última semana se han confirmado 16 contagios, que son 26 en los últimos 14 días. El número de fallecidos sigue siendo de 24 y la tasa de incidencia continúa ascendiendo hasta los 114,7 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el Distrito Sanitario del Guadalhorce ha sumado siete casos desde ayer. Los detectados en una semana son 38 y 120 en la quincena. Los fallecimientos son 174 y la incidencia del virus por cada 100.000 habitantes baja aquí hasta 76,8.